Hola, soy Leila Méndez y soy fotógrafa especializada en retratar a niños. A continuación, te daré consejos para fotografiar a niños y conseguir su sonrisa. Para ello, te enseñaré cómo romper el hielo al empezar, cómo ir ganándonos su confianza y, a través del juego, conseguir el acting que hemos marcado. La dirección de modelos radica el éxito de una sesión. Si os parece, hablamos de la primera foto. La de Emma. Empecé con ella porque es la más pequeña. De esa manera, me aseguraba tenerla ya en activo y que no se cansara esperando. Con Emma combiné, por un lado, el plano de la imaginación, contándole cosas muy fantasiosas para que ella estuviera muy divertida y muy relajada, pero, por otro, dándole órdenes muy concretas. Mira aquí, mira allá. Por otro lado, le sugería que hiciera actings, como, por ejemplo, llamamos a esta amiga con el walkie. Nos inventamos siempre cosas que a ella le sugieran un acting factible. En un momento dado, ella se distraía y no me miraba, a pesar de que yo le pedía que mirase a cámara. Entonces, me inventé, por ejemplo, que tenía un pájaro sobrevolando mi cabeza, que si ella lo estaba viendo. Entonces, logré captar así su atención. Un tema crucial, ¿cómo provocamos la sonrisa? Algo muy importante es que a un niño, y en general a un modelo, nunca le tienes que decir sonríe. La sonrisa nunca va a ser natural de esa manera. Tú tienes que provocar algo, una emoción en la persona, para que sonría. ¿Cómo hacemos eso? Con los niños siempre está bien crear actings, como, por ejemplo, a veces les digo, ahora ríete como una señora mayor. Entonces, eso les encanta. Y sonríen de una manera espontánea. Hay un momento que se te pueden descontrolar. Es importante que siempre mantengas el rol de la autoridad. Tú eres quien está al mando. Y eso es importante que lo mantengas constantemente con ellos. Los niños son inocentes, pero no son tontos. Si tú, por ejemplo, estás acabando y le dices venga, que ya quedan 10 fotos, el niño va contando cuántas fotos estás haciendo. No hagas más. Hablemos de la foto de los tres. Entonces, aquí se complica un poco más el acting. Tenemos que controlar muy bien lo que les vamos a decir. Cosas que funcionan cuando hay muchos actings determinados y muy marcados. Como, por ejemplo, vamos a saltar. Tres, dos, uno, saltamos. Es importante la repetición. No vas a tener una foto buena saltando, porque cuando uno está bien, el otro no estará bien. Entonces, secuencia, disparar de un acting, mucho, 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 repetirlo. A ellos les gusta repetir. Cada vez lo quieren hacer mejor. Con el grupo, busquemos actings determinados para que interactúen entre ellos. Por ejemplo, que uno le cuente un secreto al otro. Que le sople, que le peine, que le hable. Incluso tonterías como que le cuente la tabla de multiplicar del 4 o del 5. Cualquier cosa. Algo que nos ha funcionado muy bien. Por ejemplo, todos cogidos que hicieran un vaivén. Tenemos que proponer acciones dinámicas para que ellos se muevan, que no estén rígidos. Si un acting no funciona, descártalo. Vea por uno nuevo. En el caso de ellos tres, Bruno, el más mayor, lo coloqué en medio para que me controlara a los otros dos. Le marqué a él una acción de cuidarlos, de cogerlos, de abrazarlos, de levantarlos. Él, de alguna manera, por su edad, era el líder. Y yo, marcándole la acción al líder, consigo que esté todo muy controlado. ¿Qué ocurre cuando un niño se revela? No quiere trabajar más, se quiere ir a su casa, está cansado, no pasa nada. Que no se note tu nerviosismo, sobre todo. Con calma, le coges de la mano, te lo llevas fuera del set, dais un paseo, charláis, que salga del bucle. Después, al cabo de un rato, cuando veas que está más tranquilo, volvéis a reiniciar de una manera más tranquila y poco a poco va a ir creciendo su emoción, su diversión. Hablemos ahora de la foto en la que están ellos dos juntos. ¿Por qué funcionan tan bien? Porque previamente, antes de entrar al set, ellos ya habían jugado, ya se habían conocido, ya tenían ahí una empatía juntos. Les dejé un poco a su aire. Estaban un poco asilvestrados y había que aprovechar ese momento más salvaje. En un momento dado de esta foto, hubo que cambiar el set. No me funcionaba mucho visualmente, con la idea que yo tenía en el mood board, y decidimos cambiar el decorado, pero era muy importante que los niños no se desconectaran. Mientras cambiaban el set, yo estuve jugando con ellos. En ese momento de pausa, hice un poco la parodia de que íbamos a hacer yoga, ellos se burlaban de mí, hacíamos piruetas... De alguna manera, manteníamos el vínculo para seguir trabajando. En las sesiones con niños, hay mucha improvisación. Yo tenía el plan de hacer determinadas fotos, pero de repente vi que, a lo mejor con Bruno solo, también funcionaba. Le propuse a él hacer uno solo, porque detecté como un perfil actoral en él, que podía sacarle más registros. Me centré mucho en su expresión facial. Le pedía cosas muy concretas y funcionaba. También se trata de aprovechar la personalidad de cada niño. Es decir, el que es extrovertido, pedirle eso. El que es tímido, sacarle la gracia a su timidez. Amoldarnos constantemente a la personalidad de cada uno. En torno a la fotografía de niños, también hay muchos clichés. Parece que siempre los tengamos que ver como monos, o graciosos, o tiernos. Está muy bien rescatar otros registros. Cuando son muy gamberros, cuando están enfadados, cuando tienen cualquier sentimiento que también está bien ver. Personalmente no me gusta mucho cuando los niños tienen un rol muy de adultos. Me gusta más verlos como son, como niños, en un registro fresco, natural. Creo mucho en el poder de los niños para contar historias y transmitir emociones. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho con estos consejos. Si quieres conocerme mejor, aquí debajo en la descripción tienes el link a mi curso de Domestika. Si tienes más dudas sobre lo que expliqué en el tutorial, puedes dejarlo en comentarios. Si te ha gustado este contenido, suscríbete. Y si quieres aprender más conmigo, te invito a que veas mi curso online. El link está en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!